Anda alrededor de cada uno de nosotros, buscando como león, ¿quién se dice aquí? Es de moral. Así que tengamos cuidado de las cosas que están sucediendo, de las cosas que se mueven. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero dice Jehová de los ejércitos, pero no se apartará mi misericordia de ti.